El programa se va a llamar Colgados del Aro. Vale, empezamos, ¿no? Creo que por balan escondía algo, o sea, se había jugado los partidos con algún cabreo o alguna cosa así y lo pagaba con el balón. A mí eso me llamaba la atención. No buscato, que sabes que se llamaba Saturnino. Y él quería que la llamaran Saturn. Y lo llamaba Nino. Mirad en Wikipedia. Bueno, yo estoy súper contenta de estar aquí con vosotros, tengo que decirlo, pero también estoy más contenta aún cuando me he enterado que viene él. Porque él sabe que no lo pronuncia esto que yo. Yo odio que los jugadores se quiten y la tiran al suelo. Dices, pero hombre, que hay un muchacho, un becario, que está allí recogiendo y dices, pero por Dios bendito, o sea, ¿lo has hecho en casa eso? O sea, ¿en el baño de tu casa? Vamos con el aplauso. Leti, guapa. Ven aquí, ven aquí. ¿Qué te ha parecido el programa? Bueno, buenas noches a todos si lo estáis viendo en directo. Buenos días, buenas tardes. En fin, cuando queráis, ya sabéis, comienza, de verdad, de forma oficial, colgados del aro, un programa de Experience Endesa, que todos los lunes lo haremos aquí desde este marco incomparable. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo, no? Lunes 23. Lunes 23. 23 horas, ¿no? 23 horas, lunes 23, 23 horas. Todos los lunes a las 23 horas. Sí, señor. Y hoy lunes 23 a las 23 horas no es casual, porque queremos primero homenajeado a Michael Jordan. El espíritu del 23. Y por eso estamos también rojo y blanco, los Bulls, tío. Está todo pensado, todo pensado, todo pensado, todo pensado. Bueno, pues aquí es ya, a partir de hoy, esta es vuestra casa. Vamos a traer grandes invitados. Hoy empezamos muy fuerte. Sí, señor, porque viene el gran Chacho Rodríguez. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos a Luis Enrique. Luis Enrique y Villacampa. Y Villacampa. Y Jordi Villacampa. En una larga conversación hoy tendremos, pues un, no voy a decir aperitivo, un primer plato potente. Tenemos un primer plato potente con el entrenador del Barcelona y el presidente del Juventud, una charla muy maja que tuvimos en Barcelona. Tenemos las cosas de Ana Albadalejo, Ana en las nubes. Ana en las nubes. Minutos de la basura. Los minutos de la basura de coronas. Conectaremos con Australia para ver cómo es el baloncesto por ahí. ¿Cuánto dura este programa? Como diría, cansado. ¿Cuánto dura este programa? Pero siempre empezaremos con la pregunta de Daimiel. La pregunta de Daimiel. Bueno, se me ha ocurrido hacer una pregunta, porque además, fíjate, hay un equipo en la Liga Endesa, invicto, Valencia-Basquet. Valencia, sí, sí. Y hay otro equipo, retabet.es-guipuzkoa-basket. Invicto, pero al revés. Eso es, que no ha conseguido ganar ni un solo partido. Por cierto, en la NBA pasa igual. Hay un equipo que lo ha ganado todo y otro que no ha ganado ni un partido. Pero la pregunta es, ¿qué va a ocurrir primero? ¿Que pierda Valencia o que gane Guipuzkoa? ¿Y por qué? Porque sorteamos un balón firmado por Sergio Rodríguez para el concurso de esta semana. Y el procedimiento para participar en este concurso es entrar en el perfil de Experience Endesa en Facebook. Vale. Darle a Me Gusta y poner el comentario con la respuesta a esta pregunta. ¿Qué va a ocurrir primero? ¿La derrota de Valencia o la victoria de Guipuzkoa? Perfecto. Y aprovechando esto, también os recuerdo que nuestro Twitter, porque claro, hablas Facebook, hay que hablar de Twitter, nuestro Twitter es arroba colgadosdelaro. Yo os animo a que nos sigáis porque allí vamos a tener información de todo tipo, bueno, las cosas que vayamos colgando en las redes y tal. Pero esto va por Facebook. La gente cuando ve este programa presume de ello. Entonces todo el mundo pregunta, ¿pero dónde podemos ver esto? En experienceendesa.com. Vale. Yo creo que ha quedado bastante claro. De todas formas, no os preocupéis que lo repetiremos hasta el tanto. Bueno, vamos un poco con la actualidad de la Liga Endesa. Mira, lo que vamos a hacer todas las semanas para repasar la jornada es elegir. Un partido, un partido de la jornada que queramos, que nos parezca más atractivo. Un equipo, un jugador, que no tiene por qué ser el MVP de la jornada y una jugada que nos guste por cualquier motivo también. O sea, que vas un poco de dos equipos, un equipo, un jugador y una jugada. Bien, está bien pensado, me gusta, me gusta, me gusta. Un repaso rápido, pero potente en cuanto a imágenes. Vale, pues venga, pues dale. El partido, obviamente, es el laboral Kucha-Barcelona, un partido que necesitó de prórroga y que supuso la primera derrota en lo que llevamos de temporada del Barcelona-Lasa. Estamos viendo imágenes de la prórroga con el enfado de Xavi Pascual, porque hubo sobre todo dos protagonistas en el tiempo extra, Darius Adams, el base norteamericano, ahí le vemos robando el balón, y Coser, que como todo el mundo ya está utilizando la expresión Coser y Cantar, para la magnífica racha que tiene el internacional francés y jugador de laboral Kucha. El Barcelona había hecho, como siempre suele hacer, un gran esfuerzo defensivo en el último cuarto, pero no le sirvió para llevarse el partido y la prórroga estuvo magnífico el equipo de Pascual. Sí, 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 bueno, el laboral Kucha que está allí a una victoria, o sea, está en el triple empate este. Solo perdió en Valencia. Y sí que es sorprendente, más que nada, el mal arranque de la prórroga del Barça. Es que se tiraron todo el trabajo, porque habían hecho durante los 40 minutos. Y eso que tiene Xavi Pascual, sus combinaciones de emergencia, con Tomic, Doelman, Pau Rivas, que los pone siempre cuando el asunto está difícil, Satoransky, pero no le valió en este partido. Está muy bien laboral Kucha. Sí, 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 bueno, en fin, un día tendremos que hablar de Borussi, es que le ha pasado a este hombre, de verdad. El estado de ánimo, ¿no? ¿Será? Claro, sí, 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 el ligar a un sitio, la ilusión, no sé qué, pero... Pero bueno, vamos al equipo. Sí. Hay un equipo, con mayúsculas. Invicto en Liga Endesa, Invicto en Eurocup, ha jugado 13 partidos, ha ganado los 13 el Valencia Basket, con Pedro Martínez en el banquillo, y además, a mí me sorprendió viendo este encuentro, porque jugaba el primero contra el colista, contra Retabet.es, Guipuzkoa Basket, me sorprendió lo concentrados y lo hambrientos que salieron en el inicio de partido los jugadores de Valencia, jugando minutos, gente que no iba a ser habitual, como Stefansson, Jordi Trías, jugó incluso. Sí, 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 jugaron a buen nivel. El mejor partido, sí. Con la baja de Dublevich, mira qué triple de Stefansson. Tú hablabas antes del ánimo, este es un equipo que ahora mismo está muy confiado, han... el calendario, en fin, ganaron, acuérdate, ganaron en Madrid, están solucionando, están solucionando, la semana pasada ganaron al Laboral Kucha. Tuvieron una mala noticia en el partido, la lesión de Van Rossum, una lesión de rodilla que seguramente lo va a tener de baja entre tres y cuatro semanas, pero fíjate qué baloncesto. Sí. Cuando... Nos gusta mucho, nos gusta mucho el Valencia Basket. Y... Hay que creer en el Valencia, con un jugador, Justin Hamilton, que fue el MVP de la pasada jornada y que está siendo el jugador más valorado en lo que llevamos de temporada, sorprendente, este fichaje. Mira aquí, el aliúb de Guillén Vives, que hizo un magnífico partido para Luchic. Bueno, y fíjate, no hemos visto en el resumen a uno que a mí me parece el... no sé si es el mejor jugador, pero es el mejor talento del Valencia que es Dublevich. Sí, está lesionado. O sea, yo soy... soy... vamos... Un jugadorazo. No, 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 tiene muy buena pinta este Valencia y nos alegramos mucho. Va bien el resumen, el jugador. El jugador. El jugador. Aquí era difícil, el MVP ha sido Sekulic, el jugador de Ibero Star Tenerife, pero me ha dado por elegir a un hijo de Stockton. No es un hijo natural ni original, pero Kevin Pangos, el base norteamericano Herbalife Gran Canaria, solucionó la prórroga. Había estado muy bien Tomás Bellas en un duelo de pique incluso con Oliver. Tomás Bellas ha pasado seis años en Gran Canaria y en la prórroga metió siete puntos prácticamente seguidos Kevin Pangos, un ex de Gonzaga. Por eso decía que era un hijo espiritual de Stockton y estuvo fantástico. Aquí vemos asistiendo para el triple de Newley, australiano, por cierto, luego hablaremos de Australia. Así que Kevin Pangos, el base de... Se ha ganado el honor de ser el primer jugador nombrado. Esto en el perfil de Wikipedia en inglés lo tienen que poner ya de Kevin Pangos. Y por último, una jugada. Aquí he sido un poco más especial, porque me ha gustado un mate. Yo lo he visto y me la tienes que explicar. Sí, lo tengo que explicar. Se llama Waszynski, el alero polaco del río Natura Monbus o Gradoiro. Y en este contraataque es un mate en carrera, pero me gusta por lo, entre comillas, sucio del mate. Porque fíjate la pierna de Waszynski, cómo se lleva a Graham, al americano del Estudiantes y el enfado que ocasiona en Diego Campo, el entrenador de Movistar Estudiantes. Me ha gustado eso, lo sucio. No es un jugador con unas grandes condiciones, pero iba con rabia y con potencia y eso de que le de con la pierna... Te gustan estas cosas. Como el que pone el tapón y le grita al que ha sufrido el tapón. Muy bien, Daniel. Pues nada, todas las semanas haremos este rápido vistazo a lo mejor de nuestra liga, de nuestra querida liga endesa. Antes hemos dicho todos los contactos posibles, pero si me ha olvidado uno, que es los hashtags. ¿Qué haríamos sin hashtag? Hashtag, Hashtag Experience Endesa. Claro, Almohadilla Experience Endesa para todas las comunicaciones. Ah, eso, perdón, Almohadilla. Pero hashtag no significa almohadilla. No, la almohadilla es el signo y el hashtag... Almohadilla es pillow. Es pillow, es Little Pillow. Little Pillow, claro, tenía que ser Little Pillow Experience Endesa. Vale, vale, mira, me gusta más esto. Bueno, vamos a saludar a nuestra... o vamos a darle entrada como se merece a nuestra primera colaboradora de los muchos que tenemos. Pero esta es muy especial. Ya el año pasado, en fin, la pudimos... estuvo con nosotros en Experience Endesa, en fin, Basket Lover... Ahora ha subido. Ahora están las nubes. Efectivamente, ahora están las nubes. Señores y señoras, Ana Alba de Alejo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Venga, que todavía entremos... No, siéntate aquí, sí, 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 entramos, sí, entramos. Bueno, ya veo que si tengo sección consolidada, me habéis hecho contrato ya para lo que quede de programa. Yo creo que prácticamente, sí, sí, ves, este es el espíritu que me gusta, porque luego Corona, que vendrá después, siempre dice, bueno, yo no sé si voy a venir, tú ya te comprometo. Yo ya me comprometo. Corona sabemos que si le apetece bien, si no, no. Yo dejaría contrato indefinido en Ana y más temporal Corona. He traído material, aunque no lo tenga apuntado, pero me lo sé. ¿Te lo sabes? Sí, porque, bueno, he buscado alguna cosilla. Y a ver, los americanos, como sabéis, son mucho de mandar a sus universidades fuera a jugar. Yo pensaba que no había ninguna ciudad más humedad que Alicante, que yo soy de Alicante, claro. Pues en Japón. ¿Ah, sí? Sí, sí, miremos este vídeo, cómo la humedad del parque afecta al partido. Increíble, mira, mira, los tres. ¿Eso es en Japón? En Japón. Pittsburgh, Gonzaga, pero bueno. Pero bueno. Increíble. No hay mopas en todo Japón. Bueno, como veis, se suspendió el partido. Se suspendió, no, y además, este que ahora he visto, se suspendió. Era una acción para animar a las tropas. A las tropas, precisamente. Entonces, se van hasta Japón y nada. Y nada, y pasa lo que pasa. No estaba calculado. Sí. Bueno, yo tengo otro. A ver, estos jugadores se parecen bastante a mí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. ¿Y eso? Y, pues mira, tiran bastante como yo. A ver. A ver, estos jugadores no están nada concentrados. Sí, vale. ¿Un tiro? Si queréis, podemos contar incluso. ¿Sí? ¿Podemos contar? Sí, 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 podemos. Podemos. Un tiro. Uno. Otro. Dos. Dos. O sea, no me den ni una. Ahí va. Tres. Tres. Bueno. Están un poquito nerviosos. El mérito es que se han partido televisado, ¿no? No, no. No, pero es que... Cuatro. Pero ese tiro, ¿dónde va? Cuatro. ¿Por qué tiran tan rápido? Cinco. Muy buenos. O sea... A ver. Pues no sé. Deben estar a final de partido, digo yo. Pero lo peor es eso. Tremendo. Al contraataque. Ah, bueno. Esto ya está arreglado, ¿no? Increíble. Siete. ¿Cuánto llevamos? Siete. Siete. Ocho. Da igual. Da igual. Si aquí hay... Claro, elabora un poco. Pero... Ocho, nada. Bueno, bueno, bueno. Qué desastre. Se la quitan. Quiere investigar. Él ha retrocedido para él. Ocho, ¿ves? Esa que... Seguro que hay una estadística... De tiros fallados consecutivos. En ligandesa o en cualquier competición, claro. De tiros seguidos. Seguro, seguro. ¿A ti te ha pasado alguna vez que tú te has sentido que has dicho... Dios, no me he metido, no me he metido, no me he metido. De fallar ocho o nueve seguidas. Esa no la ha tenido que pasar. No. Ocho o nueve seguidas, yo os prometo... ¿Ocho o nueve seguidas? No, hombre, es que soy muy fuerte. No, hombre, no, joder. Eso me pasa a mí y solo. Aunque sea en dos partidos. Bueno, igual en dos partidos. Pero bueno. Pues nada. Esta es mi sección. Muchas gracias. Bueno, pero luego vienes con Sergio, ¿no? Sí, hacerle unas preguntitas. Ana lo ha dado. Adiós. Adiós. Si es que no es tan fácil jugar a... Bueno, aquí te voy a contar. Una duda. ¿Tú has jugado alguna vez a baloncesto? Yo sigo jugando. ¿Sí? Muy bien. Mira, luego al final del programa probaremos un poquito. Que igual te gano. Bueno, pues ha llegado el momento de presentar a nuestro primer invitado en este primer Colgados del Aro. Nos hemos ido... Luego lo he estado pensando yo. Igual has empezado muy arriba. Muy arriba. ¿No? ¿No crees? Mantener el listón va a ser complicado. Va a ser difícil. No, seguro que encontramos gente. Bueno, es el gran jugón del baloncesto español. El hombre al que todos los chavales cuando empiezan a jugar dicen, pues a mí me gustaría ser como él. En fin, no me enrollo más. Que está con nosotros aquí hoy en Experience Endesa, Sergio Rodríguez. Hola. ¿Qué tal? Bueno, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, 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 bueno. ¿Qué tal? Joder, muchas gracias por venir porque sé que ayer tuvisteis un viaje complicado, ¿no? Ah, un placer. Es verdad que el viaje se complicó un poco porque primero queríamos ver el Clásico el sábado y fuimos muy pronto. Y ayer pues tuvimos... De eso del Clásico que hablamos otro día, ¿no? Sí, otro día. Oye, por cierto, lo primero, lo más importante, ¿cómo está tu niña? Bien, muy bien. ¿Sí? Estaba durmiendo cada día mejor. Ya he empezado con las cuatro tomas, así que termina a las diez y media de la noche. Que se nota para dormir un poco más y, bueno, muy contento. Sí, ¿no? Bueno, ¿te escaqueas mucho? Porque, no, te cuento. Yo, claro, yo tuve hijos un ave retirado, ¿no? Y luego lo he pensado, claro, lo tenía que haber tenido cuando estaba en activo. Porque de repente, tres de la mañana, ¡guau! Claro, no te vas a levantar tú, que tienes partido al día siguiente en el entrenamiento, ¿no? Hombre, lo que está claro es que soy un jugador de rol en esto, ¿no? La jugadora franquicia es mi mujer. Yo, pues bueno, intento ayudar. Es verdad que lo hemos tenido una época buena porque yo estaba de vacaciones, pero después enganché el europeo. Fueron dos meses que casi no estuve en casa y ahí ella fue bueno. Con lo cual ya la has cogido. ¿El pediatra lo conoces o no? Sí, 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 claro. Esas cosas me he intentado adoptar y bueno. ¿Tiene ahora, cuántos meses tiene? Tiene cinco meses. Cumplió ayer cinco meses. Cinco meses. ¿Tú aspiras a que sea como la hija de Stephen Curry? Lo digo por, mira, tenemos las imágenes... ¿Aspiro a ser Stephen Curry? Bueno, puedes empezar por la hija. Efectivamente, primero por la hija, pero no sé si has visto las imágenes esas del gesto. Yo creo que las tenemos, ¿no? Mira, no me digas que esto no sería bonito, ¿eh? Tu mujer, tu hija, vas a jugar un partido y de repente... Bueno. ¿Ves? ¿Ves? Ahí el gesto, claro. Es que es muy bueno. Mira, es para esta. Venga, hala, a jugar. Bueno, hay más distracciones en la NBA. Igual. Bueno, a la que hablas de Stephen Curry, bueno, supongo... ¿Tú llegaste a jugar contra él o no? Sí, mi último año creo que fue su primero. Y, bueno... ¿Qué le pasaba a este tío? Yo le vi también jugar en la universidad y prácticamente... Bueno, mucha gente del equipo decía que no podía jugar, que físicamente no iba a dar el nivel. Y era increíble, cada partido que jugaba con su universidad, con Davidson, hacía récords. Y, bueno, cuando empezó la NBA, es verdad que al principio, bueno, tuvo algún problema de lesión. Y no tuvo la constancia que está teniendo estos últimos dos años. Pero está a un nivel espectacular. Lo que pasa es que no se ha visto... No ha habido muchos casos de un jugador que mejore tanto el bote, por ejemplo, desde los 21 hasta los 25, siendo ya jugador de NBA. No, pero bueno, él venía ya de serie, ¿no?, el bote. Pero este jugador, decían que no podía ser base. Sí, pero bueno, yo creo, aparte que ahora ha trabajado muchísimo, la confianza es clave. Y cuando tienes ese tiro y que todo el mundo está tan pendiente de cuándo vas a tirar, pues las ventajas las creas con mucha facilidad. ¿Has ensayado alguna vez algún movimiento suyo o no? No, no, no. No, pero bueno... O sea, que él te ha copiado a ti, podemos decir. Tampoco, tampoco. Pero bueno, sobre todo intento trabajar el tiro. El tiro para mí es clave. Y como te he dicho, las situaciones esas que cuando la gente está tan pendiente de tu tiro, pues sacas muchas más ventajas. Oye, ¿y con la Euroliga estáis preocupados o no? Tengo la sensación que la preocupación baja. Si empiezas en la cúspide del club, por ejemplo, hay más preocupación. Según vas bajando de escalafón y llega a vosotros, a los jugadores, y sois los que menos preocupados estáis, ¿no? Bueno, la mayoría del equipo ha jugado ya a esta Euroliga. La ha ganado el año pasado, hemos llegado a la final los dos años anteriores y sabemos lo complicada y larga que es. Bueno, pues, hemos tenido un grupo muy complicado y sabemos que lo importante es clasificarse. Nos hubiese gustado haber ganado los cuatro partidos que hemos perdido, pero sabemos que una vez pasemos de ronda todo esto no cuenta. Así que esa es la confianza. Lo que decía Daimier, sí que se nota la lectura que se hace de la temporada, ¿no? En eso se habéis cambiado, incluso también, yo muchas veces digo, la selección también, ¿no? O sea, acuérdate, al principio, acuérdate, Japón dan igual, las fases previas, pasabais como... Y ahora es como, bueno, sabemos que es todo lo que dura, ¿no? Bueno, por eso, yo creo que la experiencia nos ha dado eso. Hace dos años estuvimos un año increíble, nos perdimos hasta finales de enero y al final, pues bueno, por circunstancias también, no pudimos ganar lo que queríamos, que era Euroliga y la Liga. Y el año pasado, pues, también empezamos más despacio. Llegamos incluso a Navidad a perder de 20 contra el Barça, a perder en Málaga y empezar el top 16 con malas sensaciones. Pero bueno... No, preocupado, a ver, Daimier, no se le nota preocupado. No, no. Eso es verdad. Hay que ser positivo, si no, y además estamos en una buena situación, porque es eso. Sí, bueno, dependéis de vosotros mismos, quedan cuatro partidos... Y no arrastramos los partidos que hemos perdido para la siguiente fase y para conseguir en el top 16 el objetivo de entrar a plicos con ventaja de campo. Pero bueno, tenemos ahora unos partidos complicados por delante, vamos a Belgrado, que siempre es un sitio... Además al pequeño, no vais al campo pequeño, me han dicho. Bueno, el pequeño que caben 10.000, meterán 13.000 y será complicado seguro. A ver, eso es... Este año, por ejemplo, el europeo, yo creo que a vosotros esto es lo que os pone. O sea, yo tengo la teoría, cuando eres jugador, lleváis muchos años, realmente al final lo que te pones es precisamente esto, ¿no? El partido rutinario que sabes, ¿no? Bueno, mientras no te quemes, te pones. Claro. Este año con el europeo casi nos quemamos. Y bueno, las circunstancias también del grupo, que era un grupo muy complicado y jugar los dos últimos partidos teniendo que ganar, pues creo que nos dio una motivación y una confianza que nos ayudó a ganar. Te diré que no lo pasasteis peor que nosotros, ¿eh? O sea, yo creo que ha sido el europeo más agotador de los que he visto en la historia, eso lo dices tú. Sí, pero por eso supo también. Sí, sí, sí. Y el hecho de haber jugado finales antes que el resto de equipos nos ayudó a ganar. Bueno, te la cesajó al final del tercer partido, prácticamente, lo veo. Contra Turquía también veníamos a perder contra Serbia, hubo mucha tensión y presión y eso ayudó al equipo a ser muy fuerte. Te brían los ojos en esas situaciones. Espero que estés aquí en Colgados del Aro, bueno, vamos a hablar de baloncesto desde todos los puntos de vista. Entonces, ahora va a entrar una persona, yo te advierto, ¿eh? O sea, no va a ser, digamos, una conversación convencional a la que puede estar acostumbrado, ¿no? No tengo ni idea de qué va y qué es lo que va a preguntar. Con lo cual, lo mejor es que salga, tenemos hoy con nosotros al gran Javier Coronas. Cocho, ¿cómo estás? Muy bien. Tenemos que tener... Hay que decir que la sección esta se llama los minutos de la basura. Porque si le hemos puesto un nombre, un nombre muy bonito, además, los minutos de la basura. ¿Estamos a final de partido, entonces? Estamos en los minutos de la mierda. Da igual que sean al final, porque hay minutos de la basura a mitad de partido. Bueno, yo no sé si tú en la NBA, en la NBA algún minuto de basura jugaste o no. Sí, en el Madrid y en el Estudiantes, siempre hay, siempre hay. No me gustaría pasar por alto la decoración en nuestro primer programa. Estamos muy honrados de que hayas estado tú. Creo que es lo único que hay de altura en el programa. Pero ¿no es un poquito Sálvame, Daimiel? Es un poco Sálvame. ¿Eh? Sálvame, tienen cosas como que parece que han comprado en tiendas distintas. Yo creo que esto está bien porque... No, no, joder. Esto parece que esté robado a la mitad. Y luego me gusta mucho, de todos los postres que hay de grandes estrellas del baloncesto, también está el tuyo, Juanma, con el 14 ahí con Zanussi. Pero fijaros la distancia que hay del suelo a la zapatilla. O sea, aquí poco saltabas, ¿no? O era un problema de las zapatillas. Sería la zapatilla. Pero es que, a ver, esto Sergio estará de acuerdo conmigo a que el saltar está sobrevalorado. Sí, y el parque, que también, ese parque era diferente al de ahora, al de la NBA. Ese parque era diferente al de la NBA. Es verdad, mira, el de la NBA es verdad, te impulsa así. Saltas aunque no quieras. Claro, el de la NBA tiene cositas así. Los mitos de la basura yo quiero que el invitado que venga cada semana al programa, quiero conocer algo más de él, de la esencia, de la persona. Todo lo que no se sabe del chacho, yo quiero descubrirlo o lo que él nos deje. Entonces, yo quiero hablar de cuando eras pequeño. ¿Tú en qué momento meto yo la libreta? Sí, eso está muy bien. Y he apuntado cosas con foforito para que se vea que me lo he tomado en serio. Lo que pasa es que no he traído las gafas. Qué diferente... Voy a improvisar un poco. Qué diferente es tu imagen a ti. O sea, porque la gente nunca te pensaría estar allí. Pues esto me he sentado a hacerlo bien. Bueno, a ver. A ver, Sergio, ¿tú recuerdas el día en el que te diste cuenta que eras más alto de lo normal, de la media? O sea, yo me di cuenta cuando era más gordo de la clase. Rápidamente, cuando veía que el potro no lo saltaba. Pero ¿tú no te diste cuenta que eras más alto que la media? Bueno, sí era más alto en clase, pero tampoco era una cosa excesiva. Bueno, yo mido 1,90, que es verdad que soy alto, pero tampoco soy el prototipo de jugador de baloncesto grande. Pero bueno, en clase... Siempre eras de los altitos. Sí, he sido de los altos. A lo mejor cuando tu madre te... No de los fuertes, pero sí de los altos. Bueno, pero a lo mejor cuando tu madre te decía, Sergio, ¿me coges esto? Sergio, ¿me coges lo otro? ¿Sabes? Eso también... Sí, intentaba ayudar. Intentaba ayudar. Bueno, ¿eres maniático en alguna cosa antes de empezar los partidos? ¿Tienes algún ritual este año? Sí, 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 tengo... ¿Se puede contar? Tengo bastantes. Bueno, intento... Tiene tantos que va a contar a uno. Tiene bastantes y tienes que llegar una hora antes al campo. Bueno, me gusta calentar el primero y calentar yo solo, que bueno, a veces me crea un poco de tensión porque baja el resto de jugadores y tienen ganas de empezar a calentar y tengo que hacerlo más rápido. Me gusta vendarme el pie derecho antes que el izquierdo, atarme las zapatillas igual, la derecha antes izquierda. Y te levantas con el pie derecho antes que el izquierdo. Entro al campo con el pie derecho, pero cuando va mal lo quito, no tengo ningún problema, no soy excesivamente maniático. Hay veces que hago la rutina, la hago bien, hago mis rutinas que me ayudan a concentrarme, pero si algún partido ha ido mal o ha salido algo que no me guste... Ahora llevas tres años haciéndolo, ¿no? Sí, llevo varios años haciéndolo. Perdona, pero la rutina ha cambiado más frecuente. Sales a calentar y tienes que estar tú solo, o sea, no dejas que tus compañeros... Me gusta, yo intento salir lo más rápido posible. O sea, y si ves, tú le dices, para esperar que acabe... Cuando llegamos al pabellón, voy corriendo para cambiarme y salir con el preparado físico y calentar. Y lo haces fuera también, claro. Sí, fuera es más fácil porque cojo más ventaja desde el vestuario a la cancha. Y la semana pasada en un programa piloto que hicimos, un programa perro piloto que hicimos con Javier Tansado, ideamos una pregunta que a mí me gusta mucho porque el baloncesto tiene que ir creciendo, lógicamente. Y si nadie se preocupa en hacer nuevas normas, bueno, Daimiel sí porque tiene estudios, pero estamos proponiendo siempre una nueva norma que aplicarías al baloncesto actual. ¿Tú tienes algo pensado que te gustaría que cambiara o innovara el baloncesto en alguna manera? Bueno, quizás poder tomar decisiones arbitrales viendo en la televisión. Que no solo sea en determinados momentos del partido, que se pueda ver durante todo el partido, porque tenemos que usar la tecnología, ya que la tenemos y es tan fácil y se pueda hacer, pues me gustaría que se pudiese revisar un poco. Yo estoy a favor de la tecnología, yo he pensado en una nueva norma, la semana pasada ya di una. ¿La semana pasada cuál diste? No, de acuerdo. No, fue muy buena, la de la semana pasada fue muy buena la de Cansado, la de poner por todo el campo, poner círculos lunares con puntuación. Entonces que hubiese un lunar de cuatro puntos. Y luego ya, sí, ahí se adornó un poquito con el decimal, pero a mí no me pareció mala idea. Pero bueno, cuenta. Pues esta te va a encantar, porque esta, a una, tecnología, como dice el chacho, y espectáculo. Se trata de poner donde está la mesa arbitral, en una esquinita, un mono con un botón rojo. ¿Un mono? Un mono. Un mono cualquiera, vivo. Un mono vivo. Con un botón rojo, de manera que cuando el mono le dé, haga, y todo suena, una bocina, y todos los jugadores, estén donde estén, se tienen que quedar quietos. Como en el campo quemado. No sé si el campo quemado no han jugado eso. Bueno, no sé, ¿balón prisionero? Sí, una cosa así, o balón prisionero. Entonces todo el mundo se queda quieto, entonces el equipo que tiene el balón, puede jugar el balón sin botarlo, pasándola al que esté más cerca del aro, y el que esté más cerca del aro, tira. Y al momento que tira, ya se quita el A, se hace un des-A y ya se puede mover. ¿Pero quién lo decide? ¿Lo decide el mono? ¡Muy claro! O uno de la FIBA, no sé. Un mono de la FIBA. Un mono de la FIBA, no lo sé. Pero a mí me parece que eso sería muy espectacular. Me parece interesante, ¿eh? Yo creo que esto, no sé, si alguien nos escucha y tiene dinero y tiene poder, lo puede hacer. Me queda una pregunta que te quería hacer. De todo el mundo es sabido, de ahí me lo he podido confirmar, la relación que hay con el acordeón y el jugador de baloncesto. Sabemos que a la mayoría de jugadores de baloncesto les encanta tocar el acordeón. Porque es un piano que, puesto en su peso, parece pequeñete. Fortalece los dedos. Y fortalece los dedos, al hacer los mates. Eso es algo que no lo sepa, no sabe de baloncesto. Y es gilipollas. Pero, aparte del acordeón, ¿qué instrumento, si lo tocas o no, si lo tocas, te gustaría tocar? Tienes pinta de guitarrica, ¿no? Sí, pero no toco ningún instrumento. No tocas ningún instrumento. ¿Y te gustaría tocar alguno? La guitarra. La guitarra, ¿verdad? Tenías pinta de guitarrica. De bajista, ¿no? No, no, no. De guitarra. No, 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 no. Pero, ¿guitarra española o guitarra eléctrica? Española. De mí española. Sí, española. ¿Qué es la guitarra española? Lo que me está viendo en la mente ahora mismo es guitarra española. Pero, vamos, lo voy a borrar y ya me voy con una última pregunta. Quiero que me cuentes, porque sé que pasan cosas en los vestuarios de la NBA, creo que hay muchas diferencias de un vestuario de la NBA a un vestuario de aquí, de vestuario de la Liga Endesa. Yo creo que cuando estabas en Portland tenías un compañero que se llamaba Zach Randolph que llevaba pipa, ¿puede ser? Que llevaba pistola. ¿Pipa? Sí. ¿Y es posible que fuera a los entrenamientos y metiera un pitbull en el vestuario? Hacíamos lo del mono con el pitbull de la Liga Endesa. Es verdad, estoy diciendo, o sea... Sí, pero era un compañero extraordinario, la verdad que... Un pitbull, ¿eh? O sea, un tío con una pipa y un pitbull, vamos, aquí... Como para llevarse mal. Bueno, yo me voy, que tengo que hacer cosas interesantes. Muy bien, muchas gracias a los que nos vemos. Hasta luego, chicos. Siéntate ahí, porque vamos a hablar... Pues ponte en medio, ponte en medio. Vamos a hablar con una chica, ya hablamos la semana pasada, con Laura Arombraña, que está en Australia. Que Australia puede ser, Australia está clasificada, creo, recordad. Australia puede ser uno de los... Laura, a ver, que... A ver... Hola, sí, te oigo, te oigo. ¿Me oyes bien? Vale, vale, vale. Bueno, ¿cómo...? Ahora te vemos, ahora te vemos, ha costado. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros? Pues nosotros estáis bien. Le ves aquí, mira, que... Mira, hemos cambiado a cansado por... Por el Chacho Rodríguez. No te digo nada. Vaya, vaya, os queda bien este sofá. Sí, ¿no? Mucho mejor, mucho mejor que lo otro. Bueno, Laura, un poco de información en esta sección, se llama Basket Lover por el mundo. En Australia el baloncesto, digamos, si hacemos un escalafón, ¿cómo lo colocaríamos dentro de los deportes que se practican allí? Pues a ver, aquí hay dos ideas. Una es que está mal y otra es que va mejor. Entonces, el baloncesto no está entre los 10 deportes más vistos de Australia, pero en cambio sí que está entre los 10 deportes más jugados por los niños. Entonces, los niños en estadísticas que estudian a qué juegan los niños, sí que en el caso de los niños es el sexto y en el caso de las niñas es el tercero más jugado. Y a nivel de espectadores, pues está por detrás de deportes tan populares en Australia como el cricket o el rugby o incluso las carreras de galgos y de caballos. Pero, si os sirve de consuelo, está por delante de deportes como el netball o la petanca. Bueno, 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 hombre, a petanca. Oye, y ni siquiera, y la NBA, por ejemplo, que aquí en España tiene mucho seguimiento y eso, en Australia que hay jugadores, ya dijiste el otro día que le molestó mucho a Cansado, que dijiste que hay más australianos que españoles en la NBA, pero ¿y hay seguimiento? ¿Se ve por la tele o cómo? Sí, sí, eso sí. Dentro de las limitaciones y de la cantidad de competencia de deportes que hay en Australia, porque aquí se ve todo, se ven desde los deportes de motor, el fútbol, el rugby, el cricket, varios tipos de rugby, etcétera, pues sí que se sigue la NBA, sobre todo porque en la NBA hay jugadores australianos bastante importantes y cada vez hay más de ellos. Así que, en los últimos años, pues sí que ha ido cobrando más importancia la NBA. ¿Y los partidos de la NBA son a las 12 o la 1 del mediodía de allí de Australia? Sí, son, exacto, son a nuestro mediodía, pero bueno, esto no es algo que preocupe mucho a los australianos porque, no sé si lo sabéis, pero este país tiene fama de bastante relajado y yo, vamos, conozco a mucha gente que se salta horas de trabajar para ir a ver un partido de cricket que es a las 8 de la mañana o el partido de baloncesto que pilla justo a la hora de comer, así que los jefes suelen ser bastante flexibles en el caso de las aficiones deportivas. Oye, ¿y a Sergio Rodríguez le conocen allí en Australia o no? Di que sí. Le conocen, ¿no? Sí, le conocen muchísimo, le conocen muchísimo. De hecho, hay pancartas en las calles. No, pues mira, ahora me has pillado, pero si quieres para el próximo día te hago una encuesta callejera e investigo más. No, has dicho, la liga al parecer tiene una liga así un poquito, en fin, regularcita, pero para los juegos, ¿no?, que es lo que nos interesa estando Sergio, para los juegos están ilusionados, ¿no? Desde luego y además pues cada vez tiene más popularidad, como te decía antes, pues la señal, el hecho de que los niños jueguen a este deporte significa que habrá cada vez más aficionados y yo creo que el modelo de estos jugadores que han ido a la NBA o a las ligas europeas pues está haciendo que cada vez haya más popularidad del deporte. De hecho, hoy iba por la calle y veía carteles del equipo de Sydney, por ejemplo, que es uno de los ocho equipos de Australia. Ocho equipos, ves, eso es una liga relajada. Ahí se encuentran. Claro, juegan, 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 creo que empiezan de noviembre a febrero o algo así. Bueno, no sé, alguna... Sí, solo cuatro meses. Cuatro meses, ves. Bueno, ¿alguna preguntita, alguna duda para terminar? ¿Cuál es tu jugador australiano favorito de baloncesto? Joder, de verdad, tío. Pues, hombre, te confieso que así la liga australiana no la he visto todavía, entre otras cosas porque hasta hace un mes ninguno de los partidos de la liga australiana se retransmitía por televisión. Es decir, uno solo se podía enterar por la página web de la liga, de la NBL, solo se podía enterar a través de allí por los resultados. O sea, que es complicado tener un jugador favorito. Muy bien, Laura, pues, oye, muchísimas gracias por atendernos de nuevo, cuídate mucho. Venga, gracias. Creo que vienes por Navidades, ¿no?, aquí, ¿no?, a España. ¿Cómo? Que si vienes en Navidades a España. Vengo, vengo, sí, así que ya nos veremos cuando venga. Bueno, te pasas por aquí por el plató de colgados del aro. Muchas gracias. Laura Lombraña desde Sidney, adiós, adiós. Bueno, vamos a ponernos otra vez más... Tú jugaste con Pati Mills, ¿no? Perdón, que os interrumpa. ¿No? Pero... Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Ana. Es que veo que como no me llamáis ya, yo digo, bueno, pues voy a presentarme. ¿Qué tal? Pero, hombre, Ana. Bien, bien. Claro, es que ya está en las nubes. Claro, claro. Es que, si no te lo ha contado, se llama en las nubes. Ah, bueno. Vale. En realidad no sé bien por qué es, pero bueno, yo llevo las redes sociales de este programa. Bueno, lo hemos, pues ya lo hemos visto antes. Sí, bueno, pero... Bueno, dejémoslo, dejémoslo. Sí, dejémoslo. Pasemos. A ver, Coronas te ha salido a preguntas, pero yo te quiero hacer otras. Venga. ¿Te estamos tratando bien? Sí, muy bien. Ah, vale. No, no, pero... No, no, que esas no en las nubes. ¿Por qué lo dudas? Preguntas, pero, o sea, tú vienes aquí y le quieres hacer unas preguntas porque sí, o... Bueno, porque he visto en las redes sociales que hay gente que quiere hacerle preguntas. Ah, vale, vale. Entonces yo... O sea, que eres una intermediaria de las redes sociales. Claro, claro. No son preguntas mías. Si no, yo te preguntaría a todas. Bueno, si quieres hacerle alguna pregunta, la puedes hacer, ¿eh? No, no, después. A ver. Bueno, a ver. Canario303, el arroba de esta persona, nos dice, ¿hay que preocuparse por la cantera canaria? ¿Cómo la ves? Bueno, pues claro. Hay que preocuparse, ¿no? En Canarias, bueno, hay que preocuparse, pero está en buen estado. Está en buen estado. Yo desde pequeño, pues bueno, las selecciones autonómicas, cuando jugamos el campeonato de selecciones, Canarias siempre queda muy arriba y ahí va muchísima afición, tanto en Tenerife, que es donde yo he nacido, como en el resto de islas. Me gustaría que llegase más gente a la élite, pero bueno, creo que se trabaja bien la cantera. Sí, 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 que es verdad que hay un, en Canarias, hay un ambientazo de baloncesto, pero desde siempre, ¿eh? Han tenido, bueno, la época del náutico hace latina de años. Náutico-Canaria, tú, ahora de la Canaria, Canaria. Sí, 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 joder. Mucha afición. Bueno, a ver, te ha gustado, puedes cualificar si te gusta, me ha costado. Me ha gustado tu respuesta. Vale, bien, perfecto, vale. Aprobado. Dave Crumblin nos pregunta, ¿qué es más duro, jugar aquí en la Liga Endesa o una temporada de la NBA? Las dos cosas son complicadas. Bueno, aquí juegan más que una Liga Endesa, o sea, juegan Liga Endesa, Supercopa Endesa, Copa del Rey, se lo sea que hay que... Bueno, y en los años que yo estuve en la NBA, pues nos clasificamos un año solo para el playoff y era, pues bueno, una planificación de la temporada totalmente diferente a la que tenemos aquí en el Real Madrid. ¿Más dura o no? Que tenemos que ganar todos los partidos. Las dos cosas son complicadas. Son duras, ¿no? Pero es verdad que, bueno, aquí tenemos mucha presión por ganar y eso nos ha hecho mejores. Sí, porque ahí ahora que dice esto, eso que dicen que algún jugador, no ha comentado, ¿no? Que una de las grandes sorpresas que te llevas cuando vas ahí es que vienes de un sitio donde cuando pierdes, digamos, te enfadas a un sitio donde, bueno, no es que no se enfade. Depende del equipo que esté. Sí, claro. Depende del equipo que esté. Pero es verdad que allí una temporada muy buena es ganar 50 partidos. Y perder 32, claro. Sí, sí, sí. Hay equipos que incluso se alegran cuando pierden, ¿no? Filadelfia lleva tres años en... Bueno, creo que esté muy contento ahora este año. Dale, Ana. Bueno, Javi Celta, 177, nos dice, ¿con qué compañero te llevas mejor y con cuál te irías a tomar unas cañas? Bueno, la verdad que... Uno, ¿eh? O sea, uno. Uno, no todo. Estos años en el Madrid hemos creado muy buen ambiente y una base que llevamos bastante tiempo jugando juntos y compartiendo muchos momentos en viajes, pero quizás con uno, con Felipe Reyes. Ay, al que casi no le doy el MVP. Y de la gente que conociste en la NBA, ¿con quién te irías? Si tuvieras que elegir uno, ¿con quién te llevaste y...? Bueno, me llevé muy bien los tres primeros años con la Marcus Aldrich, después estuve con Chapu Nozioni en Sacramento, con Yme Udoca, que ahora estaba asistente en San Antonio y con Danilo Ganilari también, en Nueva York. Que los canarios son muy sociables, eso sí es verdad, hay que reconocerles, son muy sociables. Bueno, y esta misma persona pregunta, ¿volverías a la NBA o te ves acabando tu carrera aquí en Europa? Pues, no, al final llevo 12 años jugando como profesional y te das cuenta que todo va muy rápido. Hace nada estaba jugando en estudiantes y pensando si iba a ir a la NBA. Cuando estaba en la NBA, pensando si iba a volver a Europa o iba a seguir en la NBA. Y estoy en un momento tan bueno que no puedo pedir más y quiero centrarme y disfrutar los momentos que tengo en el presente, porque al final eso es lo que recordaré. Y si no lo hiciese y pensase más en el futuro, no disfrutaría lo que tengo por delante. Pero tienes un deseo para acabar en un sitio, como se dice Pau Asol en el Barcelona o Kobe Bryan en Italia. ¿Te gustaría jugar en un sitio así de cerrar la carrera o no? No me lo planteo. No me lo planteo. Creo que todavía me quedan años por jugar, no sé cuántos. Y eso lo iré sabiendo a medida que vayan pasando las temporadas y lo que más me apetece. Ahora mismo el reto que tengo en el Real Madrid es muy bueno y me llena. Y en el futuro, pues quién sabe. Es verdad que jugar en mi tierra, en Tenerife, pues me gustaría. Pero... ¿Qué edad tienes ahora? ¿Tienes? 29. 29. ¡Buah! ¡Qué edad! Tú en los mejores años. Mira a Federer, mira a Federer allí con 35. Te quedan 5 o 6 años. ¿Con cuántos años jugó Cabrera en Canarias? ¿Cuándo se retiró? Casi 40, ¿no? Bueno, muchos jugadores del Madrid... Los últimos años los jugó... Con tercero ya también. Sí, muchos del Madrid se iban a Canarias ahora. Bueno, era el retiro dorado y así tocaba Gomesky y tal. Sí, Cabrera jugó los últimos años, pero jugaba de medio campo para adelante solo. De medio campo para atrás de... Bueno, tú llegaste a ver nada porque sí que es verdad que hay una conexión en el juego. Es que tú juegas muy parecido a como jugaba Carmelo, salvando los 30 años. ¿Tú le llegaste a ver jugar? No, no. No, he visto vídeos y resúmenes. Le conozco también, he coincidido varias veces. Un fenomeno. Y la verdad que es un tío muy joven, muy divertido y que las veces que he coincidido con él me lo he pasado muy bien. Y mantiene el pelo sorprendentemente oscuro. Sí, sí, sí. Tiene más de 60 años, le ves y dice que no se tiñe. Bueno, un día le vamos a traer, un día tiene que venir aquí. Bueno, ¿ya? No, la última. Ah, la última, venga. Alberto Gascon nos pregunta, ¿por qué defiendes tan bien? Bueno, porque he practicado mucho y he trabajado mucho para defender. Creo que a lo largo de los años te vas dando cuenta de las cosas que haces bien y que no haces tan bien y hay que intentar, pues bueno, hacer las cosas que no haces tan bien, practicarlas más. Es más difícil, para un jugón es más difícil demostrar que defiende bien, ¿no? ¿No te parece? Bueno, romper el tópico. Sí, claro, porque siempre, sí, bueno, este en ataque y tal, es sube esto, pero no. Hombre, es verdad que intentas un poco cubrir tus carencias, tus carencias y es verdad que yo, pues bueno, tengo mucho de gasto en ataque y en defensa, pues bueno, intento estar lo mejor posible, lo mejor posible ayudar a mis compañeros y que también mis compañeros... Antes hablaba Javier de nuevas reglas, yo pondría una nueva regla, limitaría los bloqueos directos del pivot al base. ¿No te parecería que sería una buena? O sea, que tú, el pick and roll... Yo lo sufro, pero también me beneficio mucho. Bueno, también es verdad, es verdad. Yo no lo cambio. Tú no lo cambias. No, no lo cambias. Ay, Dios, pensaba que iba a tener ahí una... No lo cambio, no lo cambio. No, porque hay bases que defendiendo, si no es con un bloqueo, no te vas de ellos, mi loco. Joder, bueno, bueno. Bueno, ¿ya has acabado? Ya he acabado. Vale. Espero que te hayan parecido interesantes. Ni te muevas, ni te muevas, porque ahora vamos a un momento también yo creo que importante del programa. Todas las semanas vamos a intentar, en una sección que se llama Aquí te pillo, aquí te mato, pillamos a gente que no tiene que ver con el baloncesto y nos vamos de Almir y yo y charlamos de baloncesto. Para este primer programa, lógicamente, pues hemos ido, pues si hemos traído a un crack, pues hemos sido por otro crack y las casualidades de la vida hacen que lo vayamos a ver justo después de lo que pasó el sábado en el Bernabéu. Pero bueno, las cosas son así y estuvimos hace unos días en Barcelona, pillamos a Luis Enrique, entrenador del Barça y charlamos largo y tendido sobre el baloncesto y la verdad es que yo creo que quedó bien, ¿no? Sí, de hecho hablamos mucho, ¿no? Pero esto es un ejemplo solo, lo que vamos a ver ahora, de la larga conversación. Aquí te pillo, aquí te mato, el gran Luis Enrique, que hoy supongo que estará contento. Yo pensaba, no sé por qué yo tenía idea, Luis, que yo era tu ídolo, no sé por qué me haría... Hostia, pues no, casi, pero no. Sí que te tuve muy presente, tu gran época como jugador, pero... ¿Eras más de Jordi? De Jordi y de Jordán. De Jordán, Jordi, de Epi, de Chicho Civilio, de los que... de la Cruz, un acuerdo, de jugadores... Claro, claro, de la... de... En mi época, de... Claro, claro. Pero de la Cruz está bien, porque está viviendo en Costa Rica, el tío. Está muy bien. Ah, sí? Hablamos un día con él, por Sky. Se ha ido a vivir a Costa Rica allí... Tiene motos de agua allí. Está estresado. Es que aquel, sí. Trabaja debajo de una palmera. Luis, ¿y jugaste de pequeño? Sí, sí jugué. ¿De qué? ¿De qué he jugado? No, o sea, jugué en un buen equipo. Ibas de echarnos el balón, ¿no? No, pero jugaba en... Sí, bueno. Pero yo qué sé cómo eras. Rápido, saltabas mucho. Yo, defensor. Más o menos era un perfil a un ocheta. Procorsionado, procorsionado. Tío, fuerte, guapo, atractivo, coordinado, agresivo. Sí, yo... Mira, nosotros de chavales nos íbamos a un colegio que había cerca del Ripple Eye en Gijón. Saltábamos la valla, que no se podía hacer, que no lo hagan mis hijos ahora. Saltábamos la valla para jugar, porque era el único colegio de las proximidades en las que había canastas de minibasca de la época. Te hablo, pues eso, 82, 83, 12, 13, 14 años. Y allí nos íbamos y jugaba básquet. Siempre me ha gustado más el fútbol, pero el básquet no tenía actitudes como unos 78, unos 80 que mido. No tengo nada que decir. Pero tenía buen gancho. ¿Buen gancho? Sí. Se dice así, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, le preguntábamos, cuando estuvimos con Juanfran, con el lateral del Atleti, le preguntábamos por lo de los entrenadores, si de verdad los jugadores les oyen o no. Y sobre todo le preguntábamos a él porque siempre le toca al lateral o al extremo, claro. Yo, como lo sufrí de jugador, el entrenador pesado que te está tocando los huevos, intento, no digo que lo consiga, intento al que me toca por allí no levantarlo. No traíslo. Algún ejercicio que no consigo, porque la tentación es decirle a ese todo lo que quiere decir al lateral. Debería tener un plus en el sueldo en lateral derecho, o sea, decir, bueno, a ti te damos esto y luego... Y el izquierdo, claro, a tu cuenta, nosotros en el Camp Nou la primera parte es el derecho, pero luego es el izquierdo. Ah, bueno, claro. Y entonces, en ataque. En ataque. Pero ya es menos. Bueno, nosotros en el Barça solemos atacar bastante a quien tiene lo que da el suelo, ¿eh? No, no, pero se va corriendo, se va corriendo. Sí, pero bueno, sí, pero continuamente yo tengo la tentación en el Camp Nou a Jordi Alba, que suele ser el titular, o a Adriano cuando juega, de ir a Adriano, y hay veces que es mucho mejor. Yo te juro... De hecho, yo no lo soportaba. Yo, no, no, ¿cómo? Era lo que te iba a decir, o sea, yo en esas yo sigo jugar a futuro. Yo he tenido ventaja, ¿eh? O sea, yo hubiese estado siempre en el otro lado. Yo tenía ventaja, ¿eh? Yo corría por la banda. Sí. Pero... Es que no me ha ido mucho. Mucho, gracias a eso tienes una proyección. Yo, claro, yo me ha ido, y yo... Y así, ahí, y eso era ventaja. Es que no digo este oído, lo digo ya, porque... Entonces, claro, por la banda yo corría ahí, por el lado derecho y... Eso de me entra por un oído, me sale por un oído. No, 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 no. Yo es que me acuerdo, además de una anécdota ahora que hablabas de esto, siendo... No voy a decir el entrador, evidentemente, pero jugando de lateral derecho, el entrador me había dicho durante la semana que regateara, pero que regateara con el cuerpo. Y tanto me lo he... Claro, con el cuerpo, el regate al final es algo instintivo, o sea, yo te puedo decir que tienes así, tienes esa, pero al final tenéis una dinámica de tiro seguro diferente. Y me acuerdo que un minuto 20, 30, cojo y digo, hostia, lo que me dijo, me pongo a hacerlo, regate con el cuerpo, pero me viene el balón. Entonces, claro, el rival dio el balón, cojo, ¿no? Un contragolpe de lado, hasta casi lo metió en el balón. Y dije, mira, pa' qué cojones, ha de caso, haz lo que sabes, tétrate en lo que puedes hacer, y si quieres, y me gusta que te canse. ¿Cómo haces? La táctica normántica a veces da más el jugador cuando de repente se pierde, le dan el balón, se da la vuelta y se la tira. Yo como entrenador te digo, es que muchas veces pensaría, ostras, si pudiera, a los 11 jugadores, contigo, que te quedara donde la información, y posicionas, al final que fueran casi más robots que otra cosa, como entrenador, cosa que como juega de Ciudad de que nos deja, que pesadilla es este, como entrenador es un poco el ideal de lo que buscas, ¿no? Entonces, cuando me vengo al balón es que digo, ostras, qué gusto tenerlos ahí controlados, no lo estás haciendo bien. Oye, ¿qué tal, qué tal? No sé, por acá, aún no somos únicos, pero ¿qué tal tú hubieses llevado contigo mismo de entrenador, contigo mismo como jugador? Bien. ¿Sí? Seguro. ¿Seguro? Sí, porque sabes lo que pasa, que valoro cuando hay alguien que se lo deja todo, ¿me explico? A pesar de que se puede equivocar, errores y tal, que yo he convencido muchos, evidentemente, pero el perfil de un jugador que se vacía y lo deja todo, luego está más o menos acertado, yo lo valoro mucho. Y justo un equipo como el que tengo yo, que es un equipo que tiene muchísima calidad y demás, e incluso no lo valoro yo, sino que lo valora, joder, una afición como la del Barça. Y la versatilidad, ¿no? Exacto. Que tú como entrenador, un jugador que fuese como tú, es decir, que lo da todo por poner un ejemplo y tal, eso siempre te... O sea, tienen que haber los vinos, porque si no, en el Camp Nou, si tienes el balón y te caes, te van a decir más seguro, no en el Camp Nou en cualquier estadio, pero evidentemente luego lo que puedas transmitir, yo quizás, la gran ventaja que tuve es que por lo que sea, por la manera que lo hacía, transmitía, transmitía algo al menos, entonces he tenido días muy malos en el Camp Nou y jamás me han sido para como jugador y esto, el hecho de que tú, durante los años de profesional, te cuides más, puede significar un o dos años más de carrera que el jugador que se paga ahora, es hecho, entonces cada vez hay más cultura y hay más conciencia de eso, los jugadores se cuidan más. No se abandona, joder, o sea, te daban las vacaciones, el tiempo que fuese, vamos, bueno, ¿pegabas un palo al agua? Sí, como mucho te daban un papel, sí, como mucho te daban un papel, te pasa el verano. Bueno, claro, es que, claro, la gente que igual os faltaba un poquito de talento ha necesitado eso un poquito para sacar su... Sí, 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 no te lo voy a discutir. Pues nada. Oye, pues encantado, Julio, así volvéis. Muchas gracias. Qué cómodo. ¿Cuándo pagáis? ¿Cuándo cobro? Esto, a 60 días. Algo por los demás invitados que no crean que esto lo hacemos gratis. No, 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 claro, claro. Pero a nosotros nos pagan más, porque yo luego tengo que aguantar, la prensa y tal, y me dicen, pero has estado con Luis Enrique, todos me quieren preguntar, pero como tú. Sí, pero esto es una charla. Bueno, ya eso lo digo yo, no nos presto nada. Esto es un, esto es un, un banco de sabadell sin el banco de sabadell. O sea, es una cosilla de sabadell. Te gustaba mucho el banco de sabadell. Te gustaba más, ¿eh? Eh, muy bien, vamos, está bien. Eh, eh, joder, joder. Pues ya estaba Luis Enrique, muchas gracias por, y todas las semanas, pues pillaremos a alguien. No sé por qué, tú, tú al baloncesto llegaste, llegaste por eliminación o llegaste porque te gustaba. No sé por qué te hago, me das como también que has probado, probaste el fútbol de pequeño. Bueno, mis padres jugaban al baloncesto de pequeño y no he llegado a profesional, pero sí, mi padre jugaba en el náutico, mi madre también jugaba y, bueno, para mí. ¿Cuál fue un sí? Para. Nada, nada, tranquilo, que es la máquina que tenemos que esto va a... Para mí siempre fue el primer deporte. Pero es verdad que intenté, intenté jugar fútbol, tenis, karate, pingpong, pingpong en equipo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Y, bueno, al final, pues, el que más me gustaba el baloncesto y... Que tu padre, ¿es verdad que tu padre sabe más de NBA que tú? Eh, más o menos. Más o menos, o sea, peleáis, peleáis, peleáis ahí. Pasa, 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 pasa. Sí, voy a, sí, voy a, eh, ¿qué tal, chicos? Ha estado muy bien cuando hablas de tus padres, que la máquina ha hecho ¡ah! Le va a encantar. Me he emocionado, tío, ha quedado muy bien. Es que tenemos... Esto me he perdido un poquito, esta aparición tuya, porque a ti te habíamos contratado para una sección, ¿ya la has hecho, no? Sí, para una sección, bueno, no me habéis contratado, para una sección y para cortar, porque si no, no estaréis aquí toda la vida. Tenemos que llegar ya al final del programa. Y la máquina ha anunciado al final del programa, la máquina ha anunciado al final del programa. Vale, vale, vale. Porque tenemos una cacharra de estas de recreativos, que no hemos estrenado, y es lo único que no parece de Sálvame, entonces estaría bien estrenarla ya. Mira, en cuanto la nombras, ella te responde. Pero espera, porque te habrás dado cuenta, Sergio, que no hemos... Vale, tú dirige la. Yo la controlo. No hemos hablado, que igual es tu primera entrevista, no hemos hablado de tu barba. Sí, bueno, ya llevo varios años. Eso, ya, bueno, sí, pero... Pero siempre se hable. Pero te diré que cuando Ana lanzó, que sí, aquí ha habido un montón de preguntas. Claro, yo tuve que seleccionar y dije, no voy a seleccionar de barba, porque no van a querer tocar la barba. Claro, está a todos lados, está a todos lados. Es verdad, esto, esto, pero lo que hemos pensado es que sí vamos a tocar el tema de tu barba. Aquí, al final, y lo que hemos hecho, no de tu barba, pero hemos cogido algún compañero tuyo, por ejemplo, Luka Doncic, ahí está, ¿no? Pues el chaval, qué cara, esta cara de risueño. Aniñado. De niño. Eh, de niño, claro. Aniñado. Pero, ¿y si le ponemos la barba de...? Bueno, le da... sí, sí, mola, mola. Se está dejando patillas, eh. Aquí, por ejemplo, tenemos el equipo, hay alguno que tiene barba, Sergio y tal, pero... Sin hacer. Claro, pongamos a todos. A Tonkin se le queda... Bueno, a Tonkin también. Zeta, Zeta, top. Bueno, bueno, este Nocioni está... está tremendo. Y a Rudi parece que ya pasó una mala noche, ¿no? Con la barba. Sí. Así le parece una... Pero a Felipe, en cambio, a Felipe sí le da el punto este. Sí, eso lo he dicho, pero no quiere. Sí, de filósofo. No, de entre filósofo y... Él está más por el bigote. No, no se atreve. No se atreve. No se atreve. Y luego, ya como sorpresa final, tenemos... Mira, cómo estamos... Yo esto no lo he visto todavía, yo tengo ganas de verlo. A ver. Vikingo, ¿no? Sí, ¿no? Es una... Es una especie de... Da un poco de... Sí, sí. De que... No, no, no lo voy a calificar, que es amigo. Que es amigo. ¿Y te parece, Juanma, que firme el balón para...? Sí. A ver, paso la pregunta, ¿eh? A ver, ¿cuál era la pregunta? La pregunta que hemos lanzado hoy, que es... ¿Qué va a ocurrir antes? ¿Que pierda Valencia en Liga Endesa o que gane retabet.es Gipuzkoa Basket? ¿Qué va a ocurrir antes de las dos cosas? ¿Y por qué? Hay que entrar en el Facebook, en el perfil de Experience Endesa de Facebook, dar me gusta, poner el comentario, y el comentario que más nos guste se llevará ese balón de Endesa firmado por todos nosotros y por Sergio. Bueno, vamos a darle más nivel, vamos a firmar nosotros también, ¿no? O sea, ya con... Sí, es obligatorio. Oye, me gusta mucho que la máquina vaya a su bola y haga esas cosas. O le quitamos nivel, pero bueno. O sea, es el único programa que es como si aplaudiera a la gente a destiempo, ¿sabes? Como si no se entendiera nada. Me gusta mucho. Bueno, yo voy a firmar con una cruz. Con la máquina, ¿qué vamos a hacer? Javi. Yo voy a firmar con una cruz para que sepa que es la mía, porque si no, no se entiende ninguna. Vale, y pongo aquí Javi. Vamos a acabar con un desafío, si quieres, Chacho. Somos cuatro, puedes elegir a uno de los cuatro para enfrentarse a ti. A un 21. A un 21. El primero que llegue a 21, pues esto es interminable. Y interminable, por lo menos, para los otros. Son triples. No, son pelotas. Van de tres en tres. No, no, no. Podemos estar mucho rato. Va de dos en dos y hay un momento donde se enciende una luz que no sabemos cuál es y va de tres. Pero no sabemos todavía cómo va. Hay que pasar de 21. Elige a uno de nosotros cuatro. Tienes que elegir a uno de los cuatro. A Anthony mismo. ¡Oh, ostras! ¡Dios! Bueno, habíamos hecho, te vamos a contar. Tiene un sobre. Hemos hecho una apuesta para ver a quién elegías. Ah. Y a Inmiel no estaba ninguna de las apuestas. Ninguna. O sea, Juan me ha apostado por Ana, Anthony ha apostado por mí, yo he apostado por mí, lógicamente. Y yo por mí. Y Ana por ella. Pero ¿sabes lo que pasa? Que me ha elegido a mí. Porque te ve el más flojete. No, no, no. No, porque le da igual en realidad. Le da igual ganar que perder. No, no le puede dar igual ganar que perder. Porque tenemos una foto muy comprometida de una chica que se llama Ana. Bueno, hay muchas chicas que se llaman Ana. Tu mujer se llama Ana también. Sí, sí. Pues tenemos una foto comprometida de una chica que se llama Ana. Que te gustaría ver. Que te gustaría ver. Que sale muy rica. Y otra foto de otra chica que se llama Ana, que también te gustaría ver. Opta más la máquina por la segunda. La segunda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si ganas... Si ganas, eliges qué foto quieres que veamos. ¿Qué foto quieres ver? Yo no me he enterado bien. Pues tú te has enterado bien. No, no, no. Bueno, es igual. Hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. Exactamente. Hay que ganar. Entonces, ¿seguro con Daimiel? Venga. Perfecto. Bueno, pues... Bueno, Daimiel, ¿sabéis que Daimiel se ha inspirado el gran maestro de este tipo de máquinas? Sí, yo tengo un... Ah, he estado practicando. Sí. Sí, con un maestro que me dijera algunos trucos. A ver. Nacho, vítelo. Tenemos unas imágenes del maestro. Qué pasada, o sea... En la derecha de todo ya sea... Pero es que además tú pícate, el ritmo es que no para. Mira la velocidad de la derecha. Pero va preparado con los pantalones y todo. Ya, 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 ya. Tiene buenos temelos, ¿eh? Sí, 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 sí. El de en medio, de vez en cuando. Y mira, ahora se cansa y empieza a tirar al otro lado. Mira, le tarda a esperar a ella. Una, dos... No, pero... Es que se le ha pasado. Ah, bueno, ha fallado dos, ¿eh? Ha fallado dos y tal, y ahora dice... Se limpia un poquito, mira, mira. Y se limpia, así. Sí, parece chal. Qué buenísimo. Vamos al desafío. Tienes algo de suelto para la máquina. No había contado yo con quién te hubiera metido yo. Sí, que cuesta... Bueno, ¿quién elige el...? ¿Qué lado te gusta más? El derecho. ¿El derecho? Venga. Entonces, nosotros nos ponemos aquí como si estuviésemos en la jaula de... Ahora, a ver. Sí, 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 sí. Vamos. Ya estamos. Está 21, ¿eh? Bueno, vais 0-0, ¿eh? No está nada mal. Es imposible. Hacemos a 11, ¿eh? Ahí estamos, ahí está, ya está, ya está. Ahí va, Daimiel. Cuatro. Cuatro se puede ver delante, Chacho. Muy bien. Joder. Yo hice 37 el otro día, o sea... Ahí va. Ahí va, Daimiel ayudando a Chacho. Muy bien. Guay, Chacho ya ha pillado, ya ha pillado. Ya ha pillado, ya ha pillado. Ya ha pillado, ya ha pillado. Ya ha pillado el rollo chino. Ya ha entrado el código chino. Daimiel se ha quedado atascado en dos. Daimiel, otro rollo chico. Ha entrado en 14. ¿Has metido? Joder, Daimiel, tío. Cuatro. Dieciocho. Dieciocho. Métele una a Daimiel. Veinte. Ahí está acabado. Un aplauso. Ahora tiene que elegir a él la foto. A ver. ¿Qué foto elige? Es igual en la espalda que tenemos. Elijo una. Tienes que elegir ahí. Bueno, es igual, es la misma foto. Es una foto de tu mujer de hace mucho tiempo que se puede ver y que se la hizo además justamente con nuestra Ana también. Es una foto de tus, Ana. Que éramos amigas. Ese era el tujo. Mira, mira, mira. Las casualidades de la vida. Mira, mira, mira. Mira, mira. Teníamos 15 años. Ana dice que tenían 14 años. 15. 15. Sí. Hace varios años. Más o menos, sí. Sí, sí. No lo sé. Yo no estaba allí. O sea, que no me miréis a mí. Es que las dos somos de Alicante. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Y bueno. Bueno, Chacho, pues oye, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Que os vaya muy bien. Que vaya muy bien a ti. Que sí, sí. Que lo nuestro, bueno, tiene... Sergio estuvo con nosotros. Bueno, la semana que viene. La semana que viene más. El lunes que viene aquí en Experience Endesa. Colgados de lado. Adiós. Adiós.